¿Qué es lo que se ha hecho con los distribuidores? En el próximo ciclo de facturación. Esto debe ser aproximadamente en tres meses porque depende del ciclo de cierre de cada cliente. Están comprometidos y la verdad es que sentimos que esto va a resultar. Así que próximamente también estaremos levantando la resolución donde se ejecutaba el autoabastecimiento. Así que la próxima semana lo más seguro es que ya también esta resolución finalice para la próxima semana.